Otra diputada pidió que se revisen los libros de texto gratuitos, lamentó que no le hubieran hecho eco sus compañeros diputados cuando pues hizo la propuesta de que se revisara este tema, que se hiciera un exhorto desde el Congreso del Estado. No la ignoraron, no la pelaron, los libros de texto ya están en todas las aulas del Estado de Morelos y ella dice que esos libros son el reflejo de un adoctrinamiento afín al movimiento de regeneración nacional de un gobierno que no quiere un pueblo preparado pero sí adoctrinado para poderlo manipular. ¡Órale! Eso dijo la diputada en tribuna y mire, ahí sacó el libro, dijo que pues hay que revisarlos, que hay que corregirlos, hay que corregir lo que está mal, resaltar lo que sí está bien, pero no dejar que los temas de adoctrinamiento pues se sobrepongan en la educación. No se trata de eliminarlos de golpe, sino de seleccionar los mejores contenidos para todas las generaciones que vienen atrás, dijo la diputada.